hora de hacer sushi nos compramos el kit que encontramos en home sentry para hacer sushi ahí están pues los ingredientes vamos a hacer el unboxing y ya luego el paso a paso de cómo hacer sushi la primera vez que vamos a hacer vamos a ver cómo nos va entonces bienvenidos al canal listo vamos a partir aquí primero como es que es esto que viene sellado por varios lados acá que viene viene esto se llama la esterilla se llama la esterilla donde vamos a mirar para poder agarrar el sushi viene la esterilla viene el alga vienen dos no se vienen varios para hacerlo y que más viene por acá viene el sushi aderezo de vinagre de arroz para ahorita preparar el arroz viene el arroz para sushi y viene esto es industria soya viene con el... se me olvidó el nombre este es... jengibre jengibre creo que es jengibre sí más soya viene más jengibre viene esto es wasabi y más wasabi entonces ahora nos dice que hay que preparar el arroz donde tomamos el arroz tomamos agua y el aderezo y vamos a prepararlo tiene una especificación listo aquí ya colocamos el arroz son 11 minutos se lavan durante dos minutos y luego le agregan dos tazas y media de agua y esperamos 11 minutos listo ahora de que el arroz está listo lo dejamos reposar por 15 minutos y le vamos a agregar aquí el vinagre para arroz pero va a ser sólo media tacita lo agregamos y comenzamos a revolver un poquito para que el arroz quede lo más entero posible según las instrucciones quede lo más entero posible y que quede pegachento bueno pegajoso miren cómo queda el arroz todo brillante vamos bien vamos bien listo ya leí las instrucciones entonces primero vamos a tomar una hoja de nori se llama holga nori por la parte de espera él tiene esta parte lisa colocamos por la parte de espera y la ponemos encima de la esterilla esto quedó un poquito a un lado pero bueno luego ya el arroz está preparado y la idea es que cada vez que manipulamos el arroz nos bajamos el agua para que no se nos pegue y llenamos de arroz toda esta parte y dejamos esta zona sin arroz para que comencemos a enrollar ahorita le mojamos agua y ahí sellamos vamos a ver cómo va pues primero mojamos manos y cogemos el arroz y comenzamos a esparcir ahora le vamos a agregar los ingredientes coloquemos de aguacate aguacate zanahoria y un poquitín más y le vamos a colocar atuncito atún 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 y atún ahí nos faltó esta pepino pepino listo ahora viene el tema vamos a ver se supone que uno lo coloca hacia adelante luego más hacia adelante sella luego más hacia adelante ay estoy nervioso sella luego más hacia adelante sella y lo que se hace acá es que le ponemos agüita acá para sellar un poco más ya sella 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 y creo que tenemos nuestro sushi aquí ya tenemos nuestro sushi entonces lo que hace falta ya simplemente es cortar he visto que cogen y hacen así como un solo corte va uno pero no pero no es la esterilla ¿eh? a uno va a dos va a dos este quedó medio raro nueve y diez y así tenemos nuestro sushi sushi de atún listo buen provecho ahora sí llegó el momento de probar aquí le podemos agregar lo que es jengibre un poquito de jengibre le podemos echar un poquito de wasabi que es este el wasabi es picante el wasabi picante y tenemos un poquito de soya y 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